Bueno pues desde luego con mucha ilusión por estas próximas elecciones que vienen y con mucha fuerza pero siempre con nuestros ideales y nuestras propuestas por delante, no vamos a hacer propuestas innovadoras como hacen otros partidos sino que nosotros nos hemos mantenido siempre en la misma línea de que defendemos siempre lo mismo y lo defendemos igual en toda España y es lo que vamos a seguir haciendo. Viene un curso político, un periodo de sesiones bastante convulso porque está también marcado por la agenda judicial, la declaración de Mónica Oltra, el caso del hermano de Chimo Puig el caso de la financiación, presunta financiación ilegal del Partido Socialista y eso va a marcar también un poco la agenda política lo primero, la declaración de Mónica Oltra el 19 de septiembre que nosotros estamos además como acusación popular y nos vamos a mantener como acusación popular para que se esclarezca todo lo que pasó en ese caso y bueno, también es una etapa en la que vienen unos presupuestos que sabemos ya por lo que hemos visto durante el resto de años que no son unos presupuestos para la gente, por lo tanto nosotros no vamos a apoyar unos presupuestos más expansivos para mantener a más chiringuitos ni a más paniaguados cuando estamos en un momento crítico para las familias y lo que tenemos que hacer es apretarnos el cinturón y trabajar por ellas que están en un momento tan complicado por lo tanto encaramos el curso con mucha ilusión, con mucha fuerza y con nuestras propuestas dándolas a conocer a la ciudadanía como muchos hechos siempre. Y ahora os dejo con mi compañero José María Llanos que va a hablar sobre la comparecencia de la consellera de Justicia. Le preguntaremos no solo sobre los incendios, la gestión del desarrollo y extinción de los incendios forestales le preguntaremos cuál es la situación sobre los acontecimientos en el tren de Bejís y le preguntaremos a ver si nos quiere responder qué ha pasado en el Medusa Festival que era una cuestión que nosotros desde el principio queríamos plantear y la señora consellera se negó a que fuera objeto de diálogo, de debate en la comparecencia pasada.